Este es el videojuego más triste de toda la historia. Creo que es la primera vez que un juego me hace llorar. Creo que todos hemos tenido momentos muy tristes en los videojuegos cuando se muere uno de nuestros personajes favoritos, como por ejemplo Ghost y Roach en Call of Duty o Joel en The Last of Us. Sin embargo, absolutamente nada se le compara a un videojuego llamado That Dragon Cancer. Este juego creado por Ryan Green y su esposa Amy cuenta los últimos momentos de vida de su hijo Joel que fue diagnosticado con cáncer cuando apenas tenía 12 meses de nacido. En That Dragon Cancer se pueden ver algunos de los momentos más desgarradores por los que tiene que pasar esta familia, como por ejemplo los diagnósticos del doctor y cuando le dicen que los tratamientos han fracasado. En lo personal el momento más impresionante del juego es cuando el niño literalmente se está mueriendo de sed y su padre le intenta dar un jugo, pero por su enfermedad no es capaz de tomar así que vomita y en el desespero el niño empieza a golpearse su cabeza contra las barras de su cama. Gracias a todas las cosas que pasan a lo largo de esta historia, That Dragon Cancer se ha ganado el título del videojuego que nadie quiere jugar. Así que dime, ¿te atreverías a probarlo?